Una profesión que es una hermandad en la calle, tiene a muchas personas trabajando. Porque claro, porque para que la hermandad salga a la calle, tiene que haber muchas personas trabajando. Unas que lleven los papeles, otras que lleven los dineros, que son muy importantes. Y la persona que los coordina a todos, que los junta a todos, y que les dice a cada uno lo que tiene que hacer, es ser el hermano mayor. Que es el responsable de que todo salga bien. Si sale bien, nunca se lo agradece, pero si sale mal, le cae el palo por todos los sitios. María, dímenlo.